El tema es de ida y vuelta, ¿no? O sea, nosotros a partir del 1 de noviembre abrimos las fronteras a todo el mundo que esté vacunado, que tenga el proceso de inmunización completo. Eso es lo que hace Uruguay. Vamos a ver qué hace Argentina. Ahora, lo que se sigue exigiendo, y esto no es cosa menor, es el PCR. ¿Verdad? Si alguien quiere ir del otro lado, tiene que hacerse un PCR. Entonces, sin perjuicio a alguna situación especial, recién estaba con los vecinos que ustedes lo conocen, que viven con su pareja uno de un lado, otro del otro, trabajan, que ahí vamos a ver si podemos avanzar. Ya me reclamaron este tema cuando vinimos el año pasado a Salto Grande. Sin perjuicio de ese tema puntual, hay que saber que si bien se van a habilitar los puentes, que esperemos recibir turismo que tanto necesitamos, entre otras cosas, sigue vigente la medida sanitaria del PCR. Entonces, en estos días tenemos medidas proactivas respecto a los comercios, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Obviamente que el tipo de cambio argentino y el tipo de cambio uruguayo dista muchísimo de estar en igualdad de condiciones. ¿Habría un protocolo especial para el Grupo Puente? No, el protocolo especial es el que hay en todas las fronteras, que es el PCR. Presidente, ¿quiénes nos quedaron de todo conformes con los anuncios de presidencia, de todo ejecutivo, reunión con los intendentes? Hicimos lo que se puede hacer. Hicimos lo que se puede hacer. La situación económica es frágil. Y estamos tratando de atender a todos los sectores posibles. Hace dos días dijimos medidas específicas para el turismo, que es accenalación de aportes, que son temas del IVA. Estamos tratando de hacer todo con los recursos que tenemos. Está claro que no había abundancia cuando nos tocó llegar y que la pandemia agravó el erario público en algún sentido. Y por eso estamos haciendo lo que está dentro de nuestras posibilidades. La ganasta básica, los precios, justamente. Sí, lo que se supone es que con estas exoneraciones a los comercios establecidos, se supone que pueden tener precios más accesibles y que no deberían trasladar algunos costos, en este caso, los alteños.